Esta noticia que circuló, que hace unos días que Estados Unidos asesinó a este general iraní, iraní Sulaiman o algo así, este, todo el mundo hablaba de que es la tercera guerra mundial, de que se va a desatar la tercera guerra mundial, ¿cómo lo ve usted? Bueno, ahorita la tensión y la ansiedad que existe en el mundo precisamente se vuelve a concentrar en el Medio Oriente y es impresionante, repito, porque nos da la oportunidad a nosotros de dar respuestas a los periodistas, a los políticos, a los ateos, de que este libro que es la Biblia tiene las respuestas y el único Dios que puede realmente predecir el futuro es el Dios de la Biblia. Esto lo hace al Dios de la Biblia como verdaderamente el único de los millones de Dios que tienen los hindúes, los dioses que tienen los islam, etcétera, etcétera, el único Dios vivo y verdadero. En el Salmo 83 se profetiza una guerra, que no es la guerra de 1948 cuando llegaron a Israel los judíos y los árabes los comenzaron a atacar. Y en este Salmo 83 encontramos que es un grupo de árabes los que van próximamente a atacar a Israel. Encontramos aquí a Edom o los Edomitas que pertenecen a los jordanos, tenemos a los Ismaelitas que son los de Arabia Saudita, los Moabitas que también pertenecen a Jordania, los Agarenos que son los egipcios, los de Gebal que son los de Líbano o de Beirut, los de Amón que son Jordania, también los amalecitas del sur de Jordania, los filisteos, los palestinos y los de Tiro Líbano y los asirios de Irak y Siria. Si nosotros vemos en un mapa Israel, nos damos cuenta que estas poblaciones están completamente alrededor de Israel, o sea, son naciones que tienen su frontera con Israel. Y cuando brincamos al Ezequiel 38 y 39, que es la profecía que sigue después del Salmo 83, nos damos cuenta que pertenecen al segundo círculo, que no son los que hacen frontera con Israel, sino que son los que están realmente actual y actualmente como musulmanes unidos con Rusia. Y esto es impresionante, porque hace 12 años el presidente Putin comenzó a tener una alianza con las naciones musulmanas del norte de África, Sudán, Libia, Marruecos, etcétera, etcétera, Afganistán y todas estas naciones, y la Biblia profetizó que antes de que Cristo regresara, sería una de las guerras que iban a propiciar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, como estudiantes de la Biblia, podemos estar seguros que ninguna de estas guerras es la Tercera Guerra Mundial, porque en primer lugar, la Iglesia ya no va a estar aquí. La Tercera Guerra Mundial se describe en Apocalipsis capítulo 16, del 12 en adelante, cuando todas las naciones van a rodear a Israel, y ahí en el Valle del Meguido, es donde va a ser esta guerra, donde Napoleón Bonaparte dijo que ahí iba realmente a desarrollarse la Tercera Guerra Mundial. Entonces, para que podamos entender la escatología o las profecías bíblicas, antes de la Tercera Guerra Mundial o el Armagedón, va a haber dos guerras más. El Salmo 83, que tal vez esto que está ahorita sucediendo suceda, y después la guerra de Ezequiel 38, que vamos también a hablar a continuación de ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!